Desde nuestro bloque vamos a acompañar estos proyectos que habiendo escuchado la lectura de los mismos surge que estamos hablando de la misma cuestión con la diferencia que el proyecto nuestro fue presentado el día 29 de julio del año pasado, del 2022, y este otro de presidencia y bloque del Movimiento Popular Neuquino ha sido presentado hace escasos días atrás el 17 de marzo del 2023. Es más, siendo vecino de Plaza Huíncul y transitando por este lugar he podido observar que ya están trabajando, he visto que están colocando para las luminarias, y bueno, cuando nosotros lo planteamos lo planteamos realmente como una necesidad de todos los vecinos de Plaza Huíncul que transitamos por ese lugar. Lamentablemente tuvimos que esperar que el oficialismo hoy presentara un proyecto de iguales o similares características al que presentamos nosotros para poder darle curso. Enhorabuena que sea así porque entiendo que los recursos con que cuenta hoy el Estado Municipal son más que suficientes, no solamente para poner en condiciones óptimas a este puente, sino también otros puentes sobre los cuales en misma fecha presentamos desde nuestro bloque proyectos de comunicación pidiendo que se trabajaran sobre los mismos, que se los pusieran en condiciones, como es el puente Teresa Rodríguez y como es el puente que está ubicado al este de la ciudad, sobre las calles Los Perales, y sobre el cual también pedimos que se iluminaran las calles aledañas, en razón no porque este lugar tal como surge del expediente que todavía está en comisión, es un lugar hoy de mucho tránsito porque se han ubicado en la zona de Chacras varios locales nocturnos donde concurren no solamente vecinos de Cutralcó, sino muchos vecinos de Cutralcó y termina siendo una boca de lobo donde el riesgo para la integridad física de los concurrentes es realmente llamativo y por ese motivo nosotros en su momento pedimos que se les prestara atención. Ojalá y Dios quiera que desde el oficialismo surjan proyectos de similares características, para estos puentes, así los podemos aprobar y se puede empezar a trabajar en este lugar porque va a pasar alguna desgracia, va a pasar alguna situación desagradable y nosotros que somos conscientes y estamos en conocimiento, no estamos aprobando un proyecto para que se pongan a trabajar, a pesar, y esto lo quiero remarcar, que a fines del año pasado en este Consejo Deliberante se aprobó una toma de un dinero no reintegrable por parte del municipio local, por parte del Ejecutivo, de más de 40 millones destinados al mantenimiento de las calles de la zona de Chacras, que son las calles que nosotros solicitábamos en este proyecto. Pero la realidad nos indica que después de cuatro meses de haberse desembolsado ese dinero de Lenín para esta obra, al día de hoy no se ha hecho nada, más que un pequeño movimiento del suelo para justificar el reclamo de varios vecinos, pero al día de hoy eso quedó en una buena intención que nunca se ha concretado y por lo tanto pido que de una vez por toda esa plata que se retiró, vaya destinada a la obra para la cual estaba solicitada. Por lo demás, señora Presidenta, quisiera y vuelvo a reiterar que los distintos proyectos que nosotros hemos presentado y que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de los vecinos, no importa del bloque que salgan, si van en beneficio de los vecinos, creo que todos debemos ser responsables y acompañarlos. Por eso acompaño este proyecto y todos los que vengan desde el lugar que sea para mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Muchas gracias, señora Presidenta.